Jamás se olvida Fuimos tal vez hasta demasiado Pero ya si me alcanzo Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Un poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a querer ser Ya tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos el amor Se nos mataban Se nos mataban Ya tuvimos todo cuando fuimos nada Ya tuvimos todo cuando fuimos nada Ya tuvimos todo cuando fuimos nada